¿Qué es la sociedad americana contra el cáncer? Yo vengo del pueblo de Guayama, soy un hombre real, pues ya sobrepasé la cuota que me impusieron y estamos aquí obviamente respaldando lo que en realidad es una enfermedad terrible que la queremos erradicar de toda la sociedad. Estamos respaldando esta marcha y todas las marchas que se han convocadas para este servidor porque queremos decirle a la mujer y al hombre también que la detención temprana es nuestra mejor arma. Una de cada ocho mujeres sufren de cáncer de seno y esto es un porciento muy alto para que tengamos que luchar por eso. O sea, hay que detenerlo y detectarlo temprano para poder erradicarlo. A tiempo se hacen las cosas bien. Gracias. 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 Gracias.